Jueves 17 de octubre, al ser las 5 y 30 de la tarde, varios jóvenes se encontraban jugando fútbol en un parque de Miramar de Punta Arenas, donde llegan un grupo de oficiales de fuerza pública por una supuesta llamada por consumo de drogas en el sitio. Gracias a un video que circula en redes sociales, vemos que realmente los oficiales llegan al lugar, pero aparentemente hay un abuso de autoridad hacia los jóvenes menores de edad que ahí se encontraban. La agarraron la jaz de la moto, la arrancaron, se la llevaron para la delegación sin permiso, como cosas que no pueden hacer y lo golpearon ahí en la delegación. También yo llamé a la mamá de compa y la agredieron también ahí y la encerraron. La madre del joven que aparece en el video nos relata los momentos que su hijo pasó con los oficiales de fuerza pública. Mientras lo estaba sacando, el muchacho le estaba diciendo, mire, ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer? Como él dice, ¿pero por qué agarra ese chorro? ¿qué le pasa? Algo así le dijo mi hijo. Entonces él dice, ¿pero qué va a hacer? Yo me sé qué puede hacer. Esas eran las palabras que le decía el oficial a su hijo. Exactamente, eso le decía el oficial a mi hijo. Entonces ahí es donde él decía, mami, dice, si yo me levanto, porque el ratifero es de un mismo tamaño mío, dice, si yo me levanto y le pego, me voy feo para la foto, me hace. Entonces en ningún momento mi hijo le faltó el respeto, porque en ningún momento usted escuchó una mala palabra, en ningún momento usted escuchó que le dijo ninguna cosa que no tenía que decirle, lo único que le decía es, ¿pero por qué es ese chorro? ¿por qué la agarra contra mí? Ni en el momento donde vino y él le dijo nada más, ¿por qué nos está sacando? Además de la agresión que recibió el joven, también detuvieron a otro menor de edad y ahora su madre recibe amenazas por hablar por redes sociales sobre este caso. Cuando yo llego a la delegación me encuentro a mi hijo golpeado y eso por estar en la cancha y entonces yo me quedo súper consternada porque cómo es posible que ellos estén en la cancha disfrutando de las tardes del sol que ya empezaron y que los han revisado ya en tres ocasiones, ellos están limpios y sin embargo a la oficial de policía que llega se le ocurre que ellos se tienen que ir de la cancha simplemente porque ella quiere, entonces los muchachos se quedaron sentados y no se fueron. Ella llama a otro oficial para que venga y entonces el oficial desde que llega, llega con mala actitud diciéndoles que si no tienen papás que los eduquen en la casa que él los va a educar. Le preguntan que de quién es la moto, él viene y dice que es de él, entonces le dicen que la moto está robada, que es robada, que esa moto no tiene papeles, que se la tienen que llevar. Él les explica que no, que la moto no es, no es, no es que está nueva, que hace poco se compró y entonces el oficial no le gusta que le dé la explicación y le dicen llevémoslo, llevémoslo para que se eduque, porque los tienen que llevárselos, porque los tienen que golpear, porque los tienen que amedrantar de esa manera, porque ellos son jóvenes, todos menores de edad. He denunciado esto por plataformas y he sido amenazada. A amedrantarme, que espere que me vean en la calle, que espere que me vean en la calle y que si creo que con videos voy a hacer algo, que espere que me levanten al angelito, así que se lo espere y que les veamos en la calle para levantarle al angelito. ¿A su hijo lo golpearon en el momento que lo llevaron a la delegación oficial o qué fue lo que pasó con su hijo en el momento que fue detenido? Sí, a mi hijo lo golpearon y lo desnudaron. Ahí no voy a dar muchos detalles sobre eso porque está en proceso, pero sí, mi hijo fue golpeado y fue desnudado. Fuimos a conocer el reporte que debe tener en la delegación de Montes de Oro en Miramar de Punta Arenas sobre este caso. Y su respuesta fue que no pueden referirse al tema, ya que se encuentra bajo investigación.